El trabajo que se está haciendo es drenaje, digamos, de lo que es el descargador de fondo, de todo lo que es la parte de los sedimentos. Con esto se cuida lo que son las tomas, lo que es el sedimento que ingresa al dique. Es un movimiento que se debería hacer habitualmente por lo menos una vez al año. Pero bueno, las condiciones que traemos de sequía se han venido postergando en este último tiempo. Lo cual, bueno, consta de apertura del descargador de fondo, que es la toma más baja que tiene el dique, para hacer este tipo de desembante. Con esto también aseguramos la toma que va a la central, lo que va a hacer este tipo de movimiento y de limpieza. Estamos dándole más seguridad a lo que es el agua que toma la turbina para su operación. En el día de hoy, bueno, se ha hecho, como decía, la apertura del descargador de fondo, la compuerta del descargador de fondo, y junto con el movimiento de lo que son las válvulas de chorro hueco, en primera instancia la compuerta y después, en forma combinada con lo que son las válvulas de chorro hueco, y por último, ya lo que es la apertura de válvulas de chorro hueco, limpiando también lo que es el cuenco del río hacia abajo, y pudiendo también hacer un desareno y mantenimiento del dique Ignacio de la Rosa. Todo funcionó como estaba esperado, digo, porque usted mismo lo decía, por cuestiones de crisis hídrica, tal vez no se pudo ir haciendo años anteriores, como se ha hecho ahora. Correcto. Bueno, ha sido un movimiento muy importante para la dirección de recursos energéticos. Es un movimiento que, como bien Borgo lo dice, no se hacía muchos años, por lo cual estábamos volviendo a probar y poner en operación equipos que tenían mucho tiempo sin funcionar, lo cual, bueno, ha representado revisión de equipo y, bueno, y hacer una operación, como les decía, que no hacía muchos años que no se hacía. ¡Gracias!